Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Brain on Tuf y en particular a este curso de control de versiones con JIT, curso que está inspirado en un trabajo que he venido desarrollando los últimos días sobre mi primer repositorio comunitario, ya voy a hablarles de eso hacia el final de este video y en este par de preguntas, una hecha en el canal, en el grupo de LaTeX en Telegram y la otra aquí mismo en el canal de YouTube, sobre cómo están los conocimientos de los seguidores del canal en cuanto al control de versiones con JIT y GitHub, una herramienta fundamental para no perder en ningún momento nuestro trabajo, en este caso aplicado, a la elaboración, al desarrollo de documentos con LaTeX, pero que bueno, JIT es una herramienta el control de versiones es una herramienta fundamental para cualquier tipo de proyecto no solamente desarrollo de código ni desarrollo de documentos, sino que para cualquier tipo de proyecto que se tenga, el control de versiones es una herramienta muy, muy poderosa en este curso vamos a abordar tres módulos, cada uno de los cuales va a comprender diferentes niveles de desarrollo en el control de versiones en el primer módulo vamos a trabajar el control de versiones local utilizando JIT cuando digo local me refiero a el computador de cada uno en casa sin salir de allí, vamos a hacer control de versiones utilizando JIT en un segundo módulo vamos a llevar el control de versiones a JIT Hub esta plataforma de administración de repositorios y control de versiones que es muy, muy poderosa y que bueno, no es la única habrá quien opte por JIT Lab también, es una herramienta muy buena y que también trabaja con JIT, luego los conocimientos que adquieran aquí para trabajar con JIT en JIT Hub o en JIT Lab le van a funcionar sin ningún problema ¿por qué la elección de JIT Hub? porque en el tercer módulo vamos a trabajar con el control de versiones sobre Overleaf y Overleaf como editor de documentos en línea trabaja con control de versiones tanto interno en Overleaf como con JIT o con JIT Hub, entonces por eso la elección de esta herramienta en particular luego, bueno, ese es el curso que vamos o que voy a empezar a desarrollar a partir de hoy durante los próximos días y para terminar esta bienvenida al curso les voy a presentar este repositorio que como les comentaba ha venido desarrollando en los últimos días y que se convierte en un repositorio comunitario para contener ejemplos, plantillas, clases, paquetes que nosotros los miembros de la comunidad vayamos desarrollando y que vayamos publicando aquí es un repositorio comunitario, cualquiera puede contribuir cualquiera puede reportar errores en el código que se publica aquí ya hay algunos ejemplos, algunos macros desarrollados allí entonces cualquiera que pueda aportar sea bienvenido a este repositorio comunitario que lo he llamado Latex Samples pero que contiene paquetes, plantillas que contiene ejemplos de Latex y que nos va a servir para acrecentar nuestra cantidad de herramientas disponibles en particular en español porque ya sabemos que hay repositorios de contenidos de Latex muy grandes y muy importantes pero la mayoría están en inglés y eso a algunos les provoca algún problema a la hora de acceder a estos recursos así es que aquí estamos entonces no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones darle en me gusta compartirlo y mañana nos vemos con el primer video del curso de introducción al control de versiones con JIT y JIT Hub va a ser un video de menos, de máximo 7 minutos diario a partir de hoy entonces apúntense al curso que va a estar muy bueno hasta mañana